Colegio John F. Kennedy en el marco de sus 58 años celebra su aniversario junto a estudiantes y docentes con Feria Kennedyza del Emprendimiento. Hicimos inicio a la Semana Kennedyza en estos tres días de esta semana y dos días de la semana siguiente donde le estaremos mostrando a toda la comunidad educativa de Barranca Bermeja el quehacer pedagógico, cultural y social que los estudiantes y los demás miembros de la comunidad educativa realizamos al interior de nuestra institución. En primer momento hicimos la inauguración de la Semana Kennedyza y el aniversario institucional que es el 28 de octubre del 2019 que corresponde al próximo lunes. En estos momentos está llevando a cabo la exposición de proyectos de investigación y de emprendimiento de los estudiantes de grado 11. En este espacio los estudiantes presentaron en los pasillos y salones muestras empresariales y proyectos de investigación que durante el año escolar han realizado. Estamos presentando una plantilla piezoeléctrica generadora de energía. ¿Cómo funciona? Esa plantilla funciona cuando usted cambia por medio de sus pasos. Mientras usted va caminando usted va generando energía que se acumula en este módulo harvester que la transforma y la pasa a un power bank. Cuando la pasa al power bank usted puede cargar dispositivos electrónicos y aquí se puede dar cuenta que está cargando el celular. Y el proyecto se llama Play Furniture. Se trata sobre un mueble para plantas para las personas que no quieren utilizar plásticos que dañan el medio ambiente. ¿En qué consiste el proyecto? Consiste en un regalo automático que por medio de una manguerita riega las plantas cada momento, cada dos horas, tres, cuatro horas, depende de la necesidad del usuario. Lo que resta del mes de octubre, la institución educativa John F. Kennedy seguirá organizando con la comunidad educativa actividades para conmemorar sus 58 años de vida escolar.